Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del béisbol de la MLB y del béisbol invernal. Comenzamos con Ronald Acuña Jr. quien no las tuvo todas consigo durante el primer encuentro de la final de la LVBP en el que los Leones del Caracas vencieron 8x6 a los Tiburones de la Guaira. En un estadio universitario de Venezuela que albergó a poco más de 15.000 personas, el jardinero de las bravas de Atlanta fue de 4-0 con un boleto y no pudo ayudar a su equipo a conseguir la primera victoria de la final. Esta noche ambas divisas volverán a repetir en el mismo escenario y Acuña Jr. fue consultado en la previa del encuentro por los periodistas acerca del Clásico Mundial, un tema que ha estado en la palestra en los últimos días, pues especula que la superestrella de Atlanta no asistirá a la cita de Naciones en marzo, por lo que ha recibido muchas críticas, a lo que él respondió con el siguiente mensaje. Esto fue lo que dijo Ronald Acuña Jr. Continuamos y es que múltiples fuentes de grandes en los deportes, revela que el dominicano Juan Soto de los Padres de San Diego tiene una razón por la cual no ha debutado oficialmente con los Tigres del Licey en la pelota invernal dominicana hasta ahora. La razón por la que Juan Soto no debuta es porque no ha terminado su preparación para luego entregarse en cuerpo y alma a los Tigres del Licey, sin embargo es un hecho que una vez que se asienta al 100% va a jugar con dicho equipo, todo indica que ya obtuvo el permiso de los padres de San Diego, y Juan Soto dijo que necesita de unos 10 días a dos semanas para estar listo y es muy posible que haga su debut en la Serie del Caribe, algo que sería muy buena noticia. Otro que se va a la Serie del Caribe es el dominicano Robinson Cano de las Estrellas Orientales, quien se suma como uno de los refuerzos de los Tigres del Licey a representar a la República Dominicana de cara a la Serie del Caribe 2023. Las Estrellas Orientales y Robinson Cano cayeron derrotadas en cinco partidos ante los Tigres del Licey en la Lidom 2023. A pesar de eso, Cano, según el cubano Henry Urrutia y el veterano Gustavo Núñez como los refuerzos para la Serie del Caribe. Se espera que algunos jugadores del Licey opten por no ir al evento, pero la gerencia complementaría con los demás. ¿Qué opinas sobre esto? Señoras y señores, y esto fue todo por hoy. Tu servidor Homeplay sin más nada que agregar se despide sin antes pedirle un me gusta, que comenten y que se suscriben y activen las notificaciones. Sin más que agregar nos vemos en el próximo video.